... ... Hemos convocado para informaros de que vamos a poner en marcha un concurso... ...para añadirle la letra a nuestro himno festero... ...que el himno es Festeros de Novella, como sabéis, del compositor local Oscar Navarro. Para ello hemos creado un grupo de trabajo multidisciplinar... ...que hará de jurado para la elección de dicha letra. Como lo he dicho, en un jurado, creemos que compuesto por gente muy profesional... ...y estamos hablando de don Antonio Espí, director de la Sociedad Musical Virgen de las Nieves de Aspe... ...doña Inma Dolón, directora del Orfeón de Noveldas... ...don Joaquín Juan, profesor de Literatura Española de la UMH... ...don Juan José Cuenca, director de la Banda Santa María Magdalena de Novelda... ...juan Pedro Bernabéu, director de la Unión Artística de Novelda... ...y don Francisco Martínez, alcalde de Novelda... ...y bueno, el que les habla, Rafael Segura. Las obras se podrán presentar tanto de forma física aquí en el Casal... ...como por correo electrónico, el cual estará en las bases que se van a presentar. Las obras se podrán presentar hasta las 23.59 horas del día 19 de abril de este año 2024. Esperamos una gran participación porque, al fin y al cabo, es una letra que va a quedar para siempre... ...y va a ser conocida por todo el pueblo. Os damos las gracias y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.